Este mediodía se ha concentrado frente al Gobierno de Navarra la Coordinadora de Mayores contra la Crisis, denunciando en el Día de las Personas Mayores la precaria situación en la que se encuentran. Hoy es el Día del Mayor, entonces tenemos que reivindicar muchas cosas. La gente mayor cada vez estamos más abandonada, nos están haciendo recortes en sanidad, la comida, la vida sube muchísimo, las pensiones la suben poco, nos están congelando los retiros. Queremos con nuestra presencia denunciar que cada vez estamos viviendo peor los jubilados, que hay pensiones que están rozando la pobreza y que esto, pues no sé, tiene que salir por algún lado y lo tenemos que sacar adelante. Y por eso es necesario que nos juntemos todos, que demos un paso adelante para que nos teman un poco, porque los jubilados somos muchos y somos muchos votos, pero no nos hacen ni puñetero caso. Piensan que porque estamos jubilados nosotros ya no servimos para nada y no es cierto.